Es que el calor histórico que ha convertido a la Hacienda La Magdalena en patrimonio cultural del Ecuador el año pasado es importante. Ahora se ha un esfuerzo para su remodelación con el objetivo de ser la sede del evento latinoamericano de turismo comunitario a desarrollarse a finales de junio. El trabajo que nosotros estamos realizando en este sector de la casa de la Hacienda La Magdalena, haciendo estas casas patrimonio cultural. Estamos realizando las adecuaciones, las mejoras para poder presentar para el evento del 28 y 29 que tenemos, el evento latinoamericano de turismo comunitario. Quienes nos han contratado, o sea los del Ministerio de Turismo y por lo tanto aquí estará el señor ministro. Lo que se busca es que el turismo comunitario se fortalezca debido a la situación geográfica que tiene la zona de Angochagua. Y lo que estamos haciendo es que la Hacienda salga adelante en la actividad turística a través del desarrollo participativo y comunitario. Se han venido preparando los compañeros ya meses, desde el mes pasado, es un proceso de dos meses para desarrollar el evento del 28. Representantes de diferentes países de América Latina se darán cita a este 28 y 29 de junio. Es un encuentro latinoamericano de turismo comunitario, vienen de Colombia, Bolivia, Perú, Chile y del mismo Ecuador. Son instituciones que ya están trabajando en el turismo comunitario, son invitados y organizados por el Ministerio de Turismo. Yo creo que es con la finalidad de consolidar el turismo comunitario a nivel latinoamericano. Organiza el Ministerio de Turismo y para eso tenemos que hacer que esto esté muy bonito y muy hermoso. Además se busca pagar el crédito asumido por la Asociación Agropecuaria Manuel Freyle Barba, La Magdalena, que es por un monto total de 2 millones 197 mil 450 dólares, con un plazo de 15 años, incluyendo dos años de gracia. Tanto en la agricultura, ganadería y turística, para poder ganar fondos, recursos económicos y poder pagar la deuda que nosotros tenemos al Banco Nacional de Fomento. La deuda es de 2 millones de dólares y 100 mil dólares semestrales, solamente los intereses en dos años de gracia. Y capital e interés, sumando, es el pago que tenemos que hacer, 376 mil dólares. Es un poquito alto, muy duro para nosotros. Aunque a decir de Marco Criollo, este modo de pago no va acorde con la realidad de la Asociación Agropecuaria. En esto yo creo que el mismo gobierno nacional está retomando para la cuestión de la reingeniería y cambio de modalidad para que eso se convierta en ley y que los próximos compañeros que accedan a la tierra sean beneficiarios realmente a este crédito tan flexible y blando y que sea la cor de la realidad de los bolsillos y de los trabajos de los compañeros. Con imágenes de Galovinuesa, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.